La vía está allá en el Parque de la Mujer, esto es en la avenida Hilaló, en el Valle de los Chillos, va hacia el Tingo, va hacia el Angací, la vía está destrozada, pero funciona. Este día sábado se realizará la caminata, todos somos Hilaló, con la finalidad de concienciar a la ciudadanía por la conservación efectivamente del Hilaló. Y de lo que dije de la vía, Sofía, es absolutamente cierto, destrozada. Así que por favor, adelante usted. Así es, Roberto, amigos, que tengan un excelente día, podemos ver las condiciones lamentables de la vía y es muy, muy transitada, así que también las autoridades y las administraciones zonales les solicitamos de la manera más comedida también pongan atención a esta zona. Miren, ahí pueden ver cómo inclusive la calzada y parte del cemento superficial de esta vía está en precarias condiciones, pueden haber accidentes y también mucho malestar para la comunidad que transita por estas veredas. Pero lo que nos atende el día de hoy, sin embargo, es invitarles el día de mañana a esta caminata que han emprendido varios colectivos sociales con el fin de proteger el Cerro Hilaló. Todos invitados con camisetas blancas y verdes a partir de las 7 de la mañana aquí en el sector de la Angací. Saldrán desde el parque denominado el Parque de la Mujer hacia el mirador de este cerro. Pero vamos a hablar con una de las representantes del colectivo para que nos amplíe la información. Todos van a hacer una caminata en pro de precautelar este cerro. Pero ¿por qué se lo hace? ¿Por qué ustedes tienen miedo, sobre todo, de que esta zona pueda verse en riesgo y también no cuidar la naturaleza que ahí existe? Así es. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad a la comunidad de poderse dirigir para invitar el día de mañana a las 7 de la mañana aquí en el Parque de la Mujer a la Caminata por Todos Somos Hilaló. ¿Por qué Todos Somos Hilaló? Porque la comunidad se ha autoconvocado. Nosotros aquí estamos como coordinadores y está aquí, por ejemplo, la artista plástica Mercedes Cachago, la presidenta de la Red Juvenil de los Jóvenes de la Angací. También tenemos a la vicepresidenta del Consejo Consultivo de Mujeres Rulares de Quito, yo soy la presidenta del Cabildo Ciudadano de Mirasierra, de un sector importante de aquí, de toda la parroquia de la Angací, y además, junto con la tenencia política, estamos organizando esta caminata. ¿Por qué? Porque queremos que los ciudadanos se unan, sean conscientes de que la naturaleza es lo principal en la vida del ser humano. ¿Y por qué queremos salvar al Hilaló? El Hilaló es el pulmón de la ciudad de Quito, del Valle de los Chillos, donde necesitamos llamar la atención de todas las autoridades para que se cree una ley que proteja al Cerro Hilaló. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es el lugar propicio para que se desarrolle la vida, para que se proteja toda la biodiversidad que existe en el Cerro de Hilaló. Para lo cual también la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, a varias instancias van a participar en la seguridad, y supongo que va a haber un cierre de esta vía, ¿no? Así es, va a estar toda la vía segura, vamos a salir desde aquí a las 7 de la mañana, es la concentración, y aquí nos vamos a ir caminando, vamos a entrar por la calle Leopoldo, Leopoldo Quiña, hasta el Mirador del Hilaló, vamos a ir caminando. Invitamos a que vengan todas las familias, a que vengan con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, todos los que puedan moverse y quieran y protejan la naturaleza, sé que todos queremos y queremos que vengan para participar en esto. Perfecto, así que ya saben, invitación está dada, y también para toda la gente que está en este lugar, tomen las debidas precauciones del día de mañana, a partir de las 7 de la mañana, puesto que aquí podrían producirse trancones también. Me han dicho que las camisetas también, estas camisetas verdes, para quien no tenga y quiera participar, puede venir desde muy temprano, la empresa privada ha donado algunas, y les pueden surtir de esta camiseta para que todos caminen hasta este lugar. Cabe destacar que hace algunos días el alcalde de la ciudad ya declaró en emergencia a este cerro, así que hay que estar atentos a todas las autoridades, las proclamaciones o los anuncios que se pueden hacer al respecto de esto, en este momento se encuentran en inspecciones varias autoridades. Esa es la información, Roberto, ustedes continúan con más. ¡Gracias! ¡Gracias!